¡Fantasma al aire en 15 segundos! De acuerdo. Bien. ¿Qué es lo que te pasa? Oh, nada. El fantasma del espacio está triste hoy. Cinco segundos. Brock, alegra al fantasma. Cuéntale un chiste. Acabo de llegar de Plutón y cómo me apestan los pies. El planeta Caricatún se honra en presentar a uno de los... Damas y caballeros, el planeta Caricatún se honra en presentar al joven diante del siglo Brock. ¡Eh! Gracias por tenerme en el planeta Caricatún. Doctor, hay un hombre invisible en la sala de espera. ¿En serio? ¿Eso es increíble? ¿Por qué estaban el pepino y el tomate apenados? Porque no tenían ropa puesta. Yo sé que se siente no traer ropa frío. ¿Qué le dijo el refrigerador a la puerta? El príncipe Alberto es en la lata. Mamá, ¿recuerdas el jarrón del corredor? ¿El que te preocupaba que pudiera romper? Sí que tiene. Lo rompí. El jarrón. El que estaba en el corredor. Yo iba corriendo y... Lo rompí. Porque está roto. Gracias a todos. Buenas noches. Y por favor, no olviden dejar su propina. Oye, fantasma del espacio. Fantasma del espacio. No le digas nada a Brock. Solo fíjate en él. Sin importar lo que pase, solo míralo fijamente. ¿Por qué? Solo hazlo. Será divertido. ¿Estás seguro? Absolutamente. Oh, hola mío. Zafrón. Oigan. ¿Qué están mirando? ¡Hey! ¡Hola, chicos! Solo quiero... Oigan. ¿Saben qué? Oigan. ¿Saben lo que pasó el otro día? Eso fue... Eso fue todo. ¡Chicos! ¡Hola! ¿Lo que hice? ¡Oh, ay! Bueno. ¡Hey! ¿Acaso son zombies? ¿Qué es lo que miran? No entiendo. ¿Así se van a quedar? Bueno, está bien. El otro día iba caminando por la calle y... ¡Oigan! ¿Van a decir algo? ¡Vamos! Está bien, de acuerdo. Ustedes lo pidieron. Voy a cantar una canción. Yo fui a la tienda para comprar pan el otro día. Vamos, no... No puedo. Olvidé cualquier... No es gracioso, ¿eh? Vaya. Voy a dejar de hablar. Es mejor que lo crean. Ya no voy a decir nada. Nope. ¿Cuándo digo que ya no voy a decir nada? ¡Lo digo en serio! Bueno, para nada. Malo insecto, ¿tú qué vas a hacer? Cuando tú me veas por primera vez. Malo insecto, ¿tú qué vas a hacer? Busca un abogado o échate a correr. Yo tengo un perro que te va a morder. Soy maloso mantis, nunca soy cartés. Te dispararé mi rayo láser. ¡Disparará sin dudar su rayo láser! Soy un mantis que se siente triste hasta que algún día al fin te conquiste. Malo insecto, ¿tú qué vas a hacer? Sentirás temor de cabeza a pies. Malo insecto, ¿tú qué vas a hacer? Cuando finalmente quite tu poder. ¡Eliminé al fantasma! ¡No lo hiciste! Está sentado ahí, ¿no te das cuenta? Soy verde oliva con algo de esmeralda. Me encantan los colores que llevo en mi espalda. Estoy atrapado en esta prisión, insultando sin descanso a ese grandelón. ¡Oigan, niños! El fantasma del espacio fue al zoológico el otro día y el vigilante del lugar lo confundió con uno de los elefantes. Malo insecto, ¿tú qué vas a hacer cuando no me pueda más contener? Malo insecto, ¿tú qué vas a hacer? Recibe de una vez el poder de mi láser. Recuerdos escolares de Bragg En la escuela había un niño que se llamaba Memociono y en el almuerzo daba dinero si te comías un gusano, un grillo o algo así. Y una vez tenía un insecto grande y me dijo, Bragg, te doy un dólar si te comes este insecto. Y yo dije, no, gracias, no como insectos. Y él dijo, te daré este frasco de mayonesa. Y yo dije, bueno, creo que me comeré el insecto por un frasco de mayonesa, claro. Así que me comí el insecto y la mayonesa y entonces vomité. Ese ha sido el frasco de mayonesa que más fácil me he ganado. Y es el fin. Aquí hay otra carta de un pobre tonto enamorado. Querido Zorak, mi novio es Nata Rías, payaso de circo. A veces viste su traje de payaso cuando salimos. Es vergonzoso. ¿Qué debo hacer? Yo solía salir con un payaso de circo. Me dan miedo los payasos. En realidad, dos payasos de circo. Hermanas gemelas. No dejes que me atrapen los payasos. Entonces comencé a salir con la mujer con barbas. ¿Una mujer con barba? ¡Qué asco! ¡Estás loco! Horóscopos infelices de Zorak. ¡Presentamos Piscis! Aprende a vivir tu vida al máximo. Empieza con un gran desayuno, pero no llueve para siempre. Deja de una vez el cereal. Además, buenas noticias financieras en tu futuro. En 30 o 40 años. Buena suerte. ¡Miren! ¡Es una pepita de la alegría! ¡Es de Zorak! Yo no sé qué decir. Santa Claus vino a mi planeta una vez. Estábamos muy confundidos porque, por cierto, aquí vino este humano grande, gordo y viejo a nuestro planeta. Así que nuestra versión fue Hubert, el grillo feliz en zancos. Visitaba puerta por puerta dejando insectos pequeños para vivir de ellos. Una vez soñé que viajaba a la tierra e iba caminando por la calle cuando una señora se acercó y me dijo ¡Perdí mi perrito! Y yo le dije ¿Acaso parezco su perrito? Y ella contestó ¡No! ¡Pero perdí mi perrito! Y yo repliqué Bueno, realmente lo siento, pero ¿Yo qué puedo hacer? Yo no soy atrapaperros. Y ella dijo Bueno, usted tiene que ayudarme a encontrar a mi perro. Y le dije ¡Ahí está! Y le señalé algo para quitarme la de encima. Y ella me dijo ¡Gracias! ¡Qué amable! Y se fue Y nunca más la volví a ver Y desperté Navegaré por el río Nena, por ahí me iré Saltaré al río pensando en ti Porque no me quieres ni ver Llévame hasta el río Donde el agua es fría y abismal Iré donde los peces del mar Porque no me quieres ni mirar No me quieres mirar No me quieres mirar En el río me voy a ahogar Y no veas mis patas flotar Ya no quiero ir al río Ya no saltaré ahí Me iré por las estrellas del cielo Con otra mantis más Y todos iremos al río Saltaré de júbilo ahí Cuando me vea con sus ojos y diga Zorak Tú eres mi insecto Esta es una carta De un regordete admirador Querido fantasma del espacio Me fascina tu programa El novio de mi hermana Le puso a su perro Brack E intentó escribir el nombre de Brack En su perrera Pero llovió y la cola de Brack Se manchó de azul Con cariño, Kathy importa La chona Jalisco Aquí hay otra Querido EFS ¿Puedo llamarte EFS? ¿EFS? Tu programa es tan gracioso Brack hizo que una vez me mojara los pantalones Bueno, esa es una imagen que llevaremos con nosotros el resto del día No fue mi intención hacer que te mojaras los pantalones Una vez escupí el refresco porque me reí mucho de sus chistes Alan Brito Este espectador escribe Querido fantasma del espacio ¿Podrías decirle a Brack que se quite esa horrible máscara? ¡Me asusta! ¡No uso ninguna máscara! Sí Pues deberías empezar a usarla Fantasma del espacio ¿Podrías enseñarme a volar? No ¿Podrías liberar a Zorak para que tome aire fresco? No ¿Alguna vez te has bañado? No Tu admiradora, soy la vaca del corral Posdata Te doy de mis arepas si le disparas a Zorak Es hora de compartir las arepas Esta es una carta de carrieto Querido Brack Berta, mi amiga imaginaria, quiere una cita contigo ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Alguna vez habías visto una criatura así? No, no creo Oigan, un momento Conozco a ese tipo Se llama Pancho y nació en un rancho Solía manejar el equipo audiovisual Y se encargaba de los cortometrajes Así es como sonaban los cortometrajes Porque Pancho nunca los ponía bien Ha llegado la hora para el cuento del planeta Caricatún La historia de hoy se titula Ortiz no tiene nariz Y fue escrita por Carlos Mequetrefe Edad desconocida Zorak, léelo por favor De acuerdo Ortiz no tiene nariz Ortiz va con el cirujano plástico Ortiz escoge su nariz ¡Guácala! ¡Qué cochino! No, quise decirte Selecciona su nariz De un catálogo que le muestra el médico ¿Entiendes? Ya entiendo Ahora, ¿puedo continuar con la historia? Sí, Zorak Continúa Sí, Zorak Continúa Sigue Muchas gracias De nada De nada, sí Brack Deja de repetir lo que yo digo ¿Que no repita lo que dices? Sí, deja de repetir ¡Cállate! Lo único que estaba haciendo Ni siquiera sabes lo que estabas haciendo Pero es que yo no creo que No lo digas Zorak Continúa Como decía Ortiz escoge su nariz A Ortiz le operan la nariz A Ortiz le ponen la nariz equivocada Ortiz demanda al doctor por negligencia Ortiz gana mucho dinero Por la demanda Se cambia a una casa más grande Pero aún así tiene que vivir con su horrible narizota Sí, acabó Me encantan estas historias Me imagino Sí, me imagino ¡Cállate! Oye, qué carácter tan disparejo Mejor Cásate, ¿no crees? Sí Y aquí está Howdy ya Es Hawái Odio a la gente que pronuncia mal los estados Y es mi mascota ave fría ¡Guau! ¿Tienes una mascota? Me gustan las ave frías Déjame verla No, 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 no Cuando digo que tengo una mascota ave fría Es porque en realidad ella me molesta ¿Tu mascota te molesta? ¡Desaste de ella! Dale tu mascota a alguien que la aprecie Fantasma, ¿alguna vez pones atención a lo que te digo? Porque, ¿sabes qué? Si yo tuviera una mascota como la tuya La cuidaría como si fuera una reina ¿Me estás oyendo? Sí, sí Uy, y Silvia de las cebollas Creciendo en el jardín Como una bomba que va a explotar La cebolla es un vegetal Las cebollas me hacen llorar Pruébalas y te harán reír Fríelas con bananas Cómelas en tu cama de noche Con tu pijama Me gusta que la cebolla sea dulce A mí me gustan las sabrosas Algunas veces las cebollas me hacen llorar Y a mí me dan gases Fue el día del cebollé Hey, what do you got there? It's a video game It's over 200 games Y así, justo cuando me paré frente al monstruo para salvar a mis amigos Mis brazaletes Perdieron su poder ¿Puedes creerlo? Ahí estaba enfrentándome directamente con la muerte Mis compañeros en peligro inminente Bla, 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 bla Bla, 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 bla. Oye, ¿qué te propones? Lo siento, señor. ¿A qué se está refiriendo? A ti ese bla, 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 bla. ¿Qué haces cuando trato de entretener a los televidentes con mis anécdotas? Bla, 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 bla. No tengo la menor idea de lo que estás hablando. No me digas que te vas a sentar ahí y negarlo todo. Está bien. No te lo diré. Continúo. Decía que con un esfuerzo sobrenatural... Perdón, disculpen. Eso pasa. Me posicioné directamente en el camino del meteorito y lo mandé junto con el monstruo a su justo destino. Aburrido, aburrido. Yo he oído eso antes. Bla, 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 bla. Ahora sí, se acabó la escena. ¿Qué quieres decir? El único propósito de esta escena era el ridiculizarme. ¿Sí? ¿Y qué? Pamplinas. Yo soy un superhéroe. Rayos y centellas. No un ridículo. Ayudo a los indefensos. He dedicado mi vida a salvar el universo. Bla, 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 bla. ¡Las rosas son rojas! ¡Las rosas son azules! ¡Es hora del rincón poético! ¡Yahú! Aquí hay un poema de hecha que esperé ¿Qué te hagas? Toma, toma esos lindos labios Eso es tan dulcemente claro Y esos ojos que rompen el día Luces que te guían en la oscuridad oscura No sé qué diablos estoy diciendo Un día manejaba por la autopista 40 En mi vieja camioneta de carga Y escribí esta canción Estoy manejando por la autopista 40 En mi vieja camioneta de carga Estoy manejando por la autopista 40 En mi vieja camioneta de carga Estoy manejando por la autopista 40 En mi vieja camioneta de carga Estoy manejando por la autopista En mi vieja camioneta de carga Estoy manejando por la autopista en mi vieja camioneta de carga Estoy, estoy manejando por la autopista en mi vieja camioneta de carga Estoy manejando por la autopista en mi vieja camioneta de... ¡Todo se acabó! Miren al fantasma del espacio, ¡qué tonto! Mirando al espacio, parece un tontito como siempre Pero yo sé lo que está pensando, sí, solo que es mi prisionero Por ahora, pero algún día ya no me importará ¡Algún día tendrá que escapar! Y después yo, el fantasma del espacio, sentiré el sabor de la vergüenza y la humillación Cuando ese horrible insecto se venga horriblemente de mí Fantasma, ¿qué estás haciendo, eh? Estaba pensando en lo divertido que sería sentarse debajo de un árbol y cantar una canción muy alegre Imagínenlo Una vez conocí a seis patitos Observa al más gordo, se parece a ti Pero al patito con las plumas en la parte de atrás El manda a los otros porque son débiles y temerosos Y no malvados y poderosos como yo ¡Qué divertido! Mi burro se comió un churro y su nombre es Minky Burro ¡Minky Burro! ¡Minky Burro! ¡Minky Burro! ¡Minky Burro! Tengo mi viejo burro y fue un regalo de mi amigo el turco ¡Minky Burro! ¡Minky Burro! ¡Minky Burro! ¡Minky Burro! ¡Minky Burro! Puro burro duro, todo el purco burro ¡Burro! ¡No me cansé de esto! ¡Minky Burro! ¡Cállate, Brac! ¡No! Mi burro se comió un churro y su nombre es Minky Burro ¡Basta, basta, 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 basta! Bellísimo, basta, 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 basta ¡Oigan! ¡Vamos a hacer esto otra vez! Mi burro se comió un churro y su nombre es Minky Burro Baila con su pareja y agárrale una oreja Llegó la hora de decirle adiós a Sara y su familia Gracias por aguantarnos y divertirse mucho Fue solo una muestra de nuestra vitalidad Adiós, 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 adiós a todos ¡Adiós!